Asaltaron un chifa y despojaron de sus pertenencias a todos los clientes. El violento atraco duró menos de dos minutos. Dos delincuentes fuertemente armados desataron el terror al interior de un chifa ubicado en una céntrica avenida de la ciudad de Mollobamba. Para evitar ser reconocidos, los delincuentes llevaban cascos de motociclistas. Al ingresar, uno se dirige directamente a la caja registradora, mientras su cómplice se encarga de amenazar y arrebatar las pertenencias a estas personas. El que lleva el casco rojo se apodera de un equipo celular, apunta a sus víctimas y luego recibe el dinero que su compañero le entrega. Luego, entre los dos, revisan a cada uno de los comensales. Un hecho curioso que llamó la atención fue ver a este robusto hombre que viste polo azul y pantalones cortos. Observe, desde que comenzó el atraco hasta el término de este, el sujeto nunca dejó de comer. Mientras sus amigos dejaron los cubiertos en la mesa, él continuaba alimentando su voraz apetito. El asalto duró cerca de dos minutos y con el botín en su poder, los zampones huyeron en una motocicleta. Según el propietario del chifa, esta sería la segunda vez que es víctima de la delincuencia. Estas imágenes fueron entregadas a la policía para continuar con las investigaciones del caso.